El actor Lee F. Seimer enfrenta un cargo de acoso en un suburbio de Nueva York, donde su abogado dice que el histrión californiano de 50 años está acusado de empujar la cámara de un fotógrafo. La oficina del fiscal de distrito del condado de Rockland dice que el astro de la serie Ray Donovan de Sogutain debe comparecer este martes en Niyak. VI-11 y JZ ofrecen su respetuosa Ariza Franklin el cargo de acoso data del 7 de junio y es una transgresión, no un delito. La oficina del fiscal general no proporcionó más detalles. La cinta Todos lo Saben se perfila como favorita al Oscar. El abogado de Driver, Jonathan Rips, dijo a The Journal News que el actor mantiene su inocencia. Rips no respondió mensajes este lunes. Rips dijo al periódico que Dreimer está acusado de empujar la cámara loco que el flash se disparó.Venicio del Toro y Oliver Stone trabajarán juntos en Wittle y Rips dice que la acusación no asciende al nivel de quebrantamiento de la ley. Ray Donovan se ha estado filmando recientemente en Niyak. Más noticias en MSN 2.15 Nombres de superhéroes y villanos horriblemente traducidos al español. Fuente, Swagger ¡Suscríbete al canal!